¡Vamos a hacer unas tamburiñas con vinagreta de trufa! Me gusta mucho el pulpo. El pulpo en todas sus variedades está muy rico. Las tamburiñas están muy buenas. Y luego el pincho que te ponen habitual, cuando te tapita, cuando te pides el vino, la caña, pues la verdad es que está muy bueno. Mira, estos son tamburiñas, que es típico de Galicia. De hecho, con esto se hace la concha del peregrino. Las tamburiñas las pasamos por agua. Ya las tenemos limpias y lo que tenemos que hacer es coger la tamburiña con un cuchillo. La vamos a separar fácil. La separamos y se nos queda pegadita el coral y la tamburiña. El coral lo vamos a poner en crudo y no amargar y le va a dar un toquecillo súper bueno al plato que vamos a hacer. La comida es muy buena, muy buena. Celebrando casi casi el reencuentro. ¿Alguna vez te he venido a comer el pote gallego, por ejemplo? Bueno, espectacular. Yo recomiendo que todo aquel que no haya venido que sepa, si la gente que venga de fuera, que no pierda la oportunidad de pasarse por aquí. Ponemos la sartén y vamos a echar un poquito de aceitito. Mientras se va calentando el aceite, vamos haciendo la vinagreta. Echamos aquí el coral en crudo, ¿vale? Un poquito de aceite y un poquito de vinagre. Y el kit de la cuestión, trufas. Y la vamos a ir cortando finita, finita, ¿vale? Hay veces que trae más caldo. Esta no traía casi, pero lo echamos directamente también al aceitito, a la vinagreta, ¿vale? Y ya tenemos la vinagreta hecha. Se le ocurran mucho. Y normalmente te tratan muy bien y siempre ponen buenas tapas cuando venimos a tomar aperitivos y eso. Un sitio que está genial, está muy bien. Muy bien, nos tratan fenomenal. La tapa exquisita. Echamos las zamburiñas o dejamos hacer que no se haga mucho. Vamos a empezar a emplatarlo. Y es súper sencillo. Cogemos la zamburiña y la echamos al platito. Ya, cogemos la vinagreta y se la echamos por encima. Mirad qué cosa más sencilla y ahora veréis qué cosa más rica. Yo le he hecho sal gorda, ¿vale? Porque así coge el punto justo que quiere la zamburiña. Y ahí tenéis la vinagreta de zamburiñas con vinagreta de trufas. ¡Perdad, una de zamburiñas! ¡Uy, qué ricas! Está muy buena, muy buena. Aquí cocinan muy bien. Tienen un sabor, además, fresco. No sé, sí que están buenas. Chicas, otra vez zamburiñas. Muy ricas. A ver qué nos parecen aquí. Pues como siempre, muy buenas. Vamos a por ello. ¡Hala! ¡Auquija! Deliciosas, muy buenas. Es que ha quedado muy bueno. Exquisito. Tenemos un trato muy bueno, muy cercano. A la gente le gusta el trato que tenemos y cómo hemos enfocado este bar. Este bar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!